Mi nombre es Alfredo Clemente Pedrera Zalandín, soy jefe del Departamento de Seguridad Acuática del oeste de la capital y también prestamos un asesoramiento a la Dirección Provincial de Salud y al Ministerio de Salud Pública en el tema. En primer lugar, al decretarse la primera fase en la recuperación post-COVID, después de la pandemia provocada por el coronavirus, pues las instalaciones, piscinas por ejemplo, que se ocupan al 30% de su capacidad, hemos podido comprobar en primer lugar la realización de las buenas prácticas en cuanto a medidas ginecosanitarias y antiepidémicas se refiere, todo el protocolo que está orientado, que comienza con la toma de la temperatura, la pregunta a las personas y la observación para ver si presentan signos o síntomas de la enfermedad y con posterioridad a esta situación, bueno, la desinfección que se realiza, la explotación de las piscinas durante cuatro horas, el periodo intermedio para realizar la desinfección y demás. Como ya es conocido, hemos planteado en otra ocasión, la asfixia y la sumersión, pues una persona se puede aguar sin estar dentro del agua, sin estar sumergida, después lo explicaremos, constituyen la tercera causa de muerte violenta no intencional en el mundo. Las cuestiones fundamentales que nosotros orientamos a los bañistas, en primer lugar, tratar de ver el parte meteorológico que se emite por los diferentes noticieros, los diferentes espacios, pero además de esto, existe un teléfono meteorológico que es el 866-6060, que tiene siete extensiones, donde se conoce el estado del tiempo en diferentes regiones del país y otros elementos de interés. ¿Por qué motivo? Si se plantea mal tranquila, eso tiene una influencia. Toda esta variable meteorológica constituyen los elementos de seguridad o de peligrosidad para los bañistas. Ahora bien, otros elementos a tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de las personas que ingieren bebidas alcohólicas, aparte del peligro para el efecto fisiológico, ya que el alcohol deprime el centro respiratorio, además de eso, la persona pierde reflejo, pierde capacidad para reaccionar. Por ejemplo, una persona que esté en estado de embriaguez se cae en la orilla, en un lugar bajo, y se ahoga ahí mismo porque no es capaz de hacer un movimiento defensivo. Hay personas que se han acostado a dormir con la cabeza hacia el mar, o con el cuerpo hacia el mar y la cabeza afuera y la marea sube, y no se han percatado de esto y han fallecido, incluso al lado de la misma familia. Entonces, los problemas con las personas que ingieren bebidas alcohólicas. Ahora, en la situación actual, que sabemos que hay muchos casos asintomáticos, pues se puede producir un evento de transmisión, ya que cuando hay una actividad social, pues las personas suelen tomar de la misma botella, del mismo vaso, y no se observan las medidas de distanciamiento social, el uso del nasobuco, es decir, todo lo que está implementado. Piensen que como estamos al aire libre. Entonces, en el caso de los niños, el lugar más peligroso que hay para un niño en la playa es la entrada, porque generalmente hay un escalón, y ahí es donde adompe la hora, aunque sea una hora pequeña, se une la arena con el agua. El niño al caer puede hacer una broncoaspiración de agua y de arena, algo bastante difícil de poder salvar. Es importante destacar que la muerte por ahogamiento puede ocurrir a los 3 o 4 minutos o de la persona no estar respirando. Así que una persona que esté 4 minutos dentro del medio acuático, prácticamente es irrecuperable. Hay otros elementos con los niños, que son los medios de flotación, los salvavidas. Un niño con un salvavidas de aro se puede ir por debajo, se puede voltear, y quedar con los pies hacia arriba y la cabeza dentro del agua. Con flotadores de brazos, el niño, esto se ve mucho en las piscinas, se tira con los bracitos hacia arriba, se le sale uno o los dos flotadores, y ahí mismo hay que sacar al niño del agua. Los niños, otro problema es las pérdidas, los niños que se extravían. Los niños que se extravían en las playas abiertas, el niño generalmente confunde el entorno y nunca va al agua, lo que le da por caminar. Estamos hablando, por ejemplo, de las playas del este, estamos hablando de Varadero, y caminan grandes distancias, buscando a sus padres, y se desorienta rápidamente, la mamá se viró, se confundió con otra mujer, por ejemplo, que tiene una truza del mismo color, y ahí viene el problema de la mamá. Ahora, es importante dejar claro que la responsabilidad de los niños, de las personas con discapacidad, y de las personas que están en estado de embriaguez, es de los familiares adultos responsables que están con ellos. Otra cuestión que sucede también, en cuanto nosotros vemos el mar y apreciamos un movimiento superficial, ese movimiento es el viento, pero cuando entramos en él, hay corriente. Entonces, hay ocasiones, sobre todo en las playas abiertas, con fondos arenosos, que los niños o cualquier persona se da cuenta que el mar lo va jalando hacia adentro. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay una corriente que se llama resaca, que es una corriente que jala a las personas hacia afuera, y las aleja. En el caso de los bancos arenas, hay muchos mitos, muchas cosas místicas con esto, que se trajan a las personas, que eso no es cierto. ¿Qué pasa? Hay lugares donde el banco tiene comunicación con la orilla, las personas están caminando al banco, la corriente lo va desplazando, y como la playa no es una línea abierta, que tiene sus irregularidades, miren dónde está la ropa, cuando tratan de venir hacia adelante, caen en el hueco que está delante del banco. Otras personas no pueden llegar, ¿por qué? Porque la ola de oscilación, el fondo bajo que es el banco, se convierte en ola de traslación, y le dificultan la llegada. Son cuestiones fundamentales. En las piscinas hay que tener cuidado también con los niños. ¿Con los niños en qué sentido? Que, por ejemplo, muchas veces los padres, cuando llegan al centro de creativos, en lo que están haciendo los trámites, en la entrada el niño se manda a coger, y entra y se aproxima a la piscina, cogeriendo por los bordes de las piscinas. Niños que se tiran con salvavillas de aro de pie en las piscinas, puede el salvavilla tropezar y golpearse la cabeza. Entonces son muchas cuestiones que suceden.